Perdón, perdón, Magula, perdón, yo le dije al último... Perdón, 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 perdón... Perdón, perdón, perdón... Perdón, perdón, perdón... Perdón, perdón, perdón... Perdón, perdón... Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 Dale, dale, dale. 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 Dale, dale. Dale, dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale, dale. ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Gracos! ¡Bien! Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien Un calo, un calo, un calo Bien Mira, mira Mira Bien Vale, vale, vale Bien 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 Bien, bien, bien 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí, esa, esa Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Ahí, 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 Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, 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 ahí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vas a poner! ¡Vamos! 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 ¡Aquí va! ¡Sani! Listo, guacho, listo Acá, guacho, acá, guacho Bien Listo, listo, listo Atento, guacho Bien, la vuelta Atrás, tabu Por fuera Contra el medio Quédate en medio, Cota Vetele ahí, vetele Comiste, vamos Vamos Bien Bien, carajo Perfecto Seguimos, seguimos Seguimos No se puede No se puede No se puede Dale, dale Tranquilo, tranquilo Güey Cota Está bien, está bien, y que está, dale Apoyá si no podés, apoyá Mero, mero Dale, mero Dale, tonto Dale, dale Si No se puede No se puede Dale Cota Cota Te pasare Te pasare Acá Esa caro Digo Uno, uno Dale Vénelo Cual Digo Digo ¡Corán! ¡Eh, chapito! ¡Eh, bien negro! ¡Eh, chapito! ¡Eh, chapito! ¡Eh! ¡Buenas, chapo, motores! ¡Ahí nos va, pero! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo, tiempo! ¡No falta, eh! ¡Sí, muerto! ¡Vamos, vamos! ¡Aca, corta! ¡Aca, corta! ¡Una, marquito! ¡Aca! ¡Buenas, cuatro, al cambio! ¡Dos! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Sí, sí, sí! ¡Arriba! ¡Gabú! ¡Arriba de bordo! ¡Eh! ¡Escuala, aguantalo! ¡Vamos, taposa! ¡Comelo, ahí! ¡Comelo! ¡Corá! ¡Tiempo, mano! ¡Tiempo! ¡Buenos! ¡Tiempo, chief! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, gole! ¡Vamos, gole! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, gole! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Marquitiempo 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 Gracias. 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 Gracias.